. Mañana, domingo, cuando estén en su casa, en Facebook, quiero pedirles que agarren su mouse, le den clic derecho y seleccionen la opción inspeccionar elementos. Esto es lo que van a ver. Pasará lo mismo si hacen esto en Google, en Twitter, en la página del comercio o en cualquier site que usen, porque este es el código detrás de toda la web y el software que usamos día a día. Yo, poco a poco, y conforme más lo conozco, realmente me he enamorado de este lenguaje. No ha sido fácil, porque como lo ven ahí, digamos que no tiene la mejor pinta, pero creo que cualquiera que descubre lo que este código es capaz de hacer no puede quedar inmune a su efecto. De hecho, a mí me gusta llamarlo el lenguaje del futuro, porque así como hoy día es casi imposible imaginar una vida en la que no tengamos el lenguaje escrito que nos permite comunicarnos y contar historias, en un futuro no muy lejano, un mundo sin el código que nos permita crear tecnología va a ser inconcebible. Y así como la imprenta, en el siglo XV, fue el gran catalizador del lenguaje escrito, que permitió que por primera vez en la historia las ideas de un individuo común y corriente llegaran a millones de hogares mediante un libro, el Internet es hoy el día el mecanismo que lleva este lenguaje del futuro a cada rincón del planeta, y que hace posible que las ideas de cualquiera de nosotros acá lleguen a tres billones de personas en tan solo un segundo. Pero mucho más significativo que eso aún es la posibilidad que nos da el Internet de crear y de construir algo que llegue a casi la mitad del mundo, literalmente. Entonces, hoy día, alguien que hable el lenguaje del futuro puede no solo crearse un perfil en Facebook, sino que puede ponerse a pensar de qué otra manera le gustaría comunicarse en línea, y puede desarrollar una página web, una aplicación o una red social que lo lleve en ese camino. Creo que ante esta increíble posibilidad estamos en un momento en el que necesitamos una revolución educativa que nos lleve de un sistema que todavía nos enseña a memorizar y a seguir instrucciones a uno que nos convierta en creadores de productos digitales con la misma intensidad con la que los consumimos. Y felizmente, ya hay algunos esfuerzos en este campo alrededor del mundo. Estonia, este pequeñísimo país en Europa del Este, donde nació Skype, ha decidido que todas sus escuelas públicas deben enseñar a programar a partir del primer año de primaria. En Estados Unidos han surgido los bootcamps de código, donde en un periodo de tres meses forman a personas sin ninguna formación técnica previa como programadores web, y lo hacen transponiendo una currícula que vaya directamente ligada a la inmensa necesidad de talento que hay en este sector. Así han logrado que el 90% de quienes se gradúan de los mejores bootcamps consiga un empleo en una compañía de tecnología. Y desafiando radicalmente el sistema educativo actual, en donde un joven que se gradúa del colegio piensa que la universidad es el siguiente paso lógico, Peter Thiel, uno de los primeros inversionistas de Facebook, ha creado un programa para tratar de convencer a chicos de 18 y 20 años de que en lugar de ir a la universidad, dediquen sus días a sacar adelante un emprendimiento tecnológico. Imagínense el cambio de paradigma. Hoy día, algunos de los jóvenes más talentosos de Estados Unidos escogen no ir a la universidad, porque una formación práctica que los convierte en creadores de tecnología les ofrece mejores oportunidades. Y si pensamos en nuestro país, en el Perú, nuestra realidad es que el 80% de los jóvenes peruanos no van a la universidad, y no porque no quieran, sino muchas veces porque no pueden pagarla, porque no pueden pagar la universidad privada, ni siquiera la academia para ingresar a la pública. Y la mayoría de estos jóvenes, lamentablemente, pasa a trabajar en la economía informal, o peor aún, a ser parte de los 1.8 millones de jóvenes peruanos que hoy no estudian ni trabajan. Para mí, ese es el error más grande que cometemos como país, porque es puro talento perdido. Pero felizmente, como bien piensa Peter Thiel, la universidad no es el único camino, y de hecho, no necesariamente es el mejor. Y hace un año, vine aquí, al TEDxSukui, y estaba sentada ahí, justo como están ustedes hoy día, y escuché a Bania Macías hablar de cómo en la danza había encontrado la forma de darle una oportunidad de futuro a chicos que estaban en la calle, que creían que para ellos ya no había ninguna posibilidad. Me acuerdo que salí de aquí, con mis dos grandes amigos y socios, con quienes tengo una empresa de tecnología, y fascinados, comenzamos a pensar cómo podríamos hacer lo mismo en nuestro sector. Y así fue como surgieron las primeras semillas de laboratorio. Y nos propusimos hacer un programa que probase que una joven que nace y crece en un asentamiento humano con poquísimas oportunidades educativas o laborales de calidad podía convertirse en cuatro meses en desarrolladora web. Y no solo eso, sino que podía conseguir una práctica en una empresa de tecnología que dé el inicio a una vida profesional de éxitos exponenciales. Porque no está aprendiendo a tejer, está aprendiendo a hablar el lenguaje del futuro y a crear tecnología. Y la llamamos laboratoria porque queríamos ser justamente un espacio de creación y de experimentación, pero un espacio solo para mujeres. Y tomamos esta decisión porque en los meses que yo me había dedicado a conocer de lleno el sector de tecnología peruano, fui a un montón de eventos y conferencias para entender quiénes son los desarrolladores web en el Perú. Y la mayoría de veces lo que encontré fue un grupo de chicos súper buenos, con ganas de hacer grandes cosas en el sector digital, pero como verán, la diversidad no es su fuerte. Y esta foto, lamentablemente, no es la excepción, sino la regla. Y de hecho, la comunidad de Mozilla sacó un estudio este año en el que habla que menos del 7% de los desarrolladores web en el Perú son mujeres. Entonces, imagínense, somos acá 400 personas. Si esto, en lugar de ser el TEDx2Qui, fuese un evento de tecnología y todos nosotros fuéramos programadores, seríamos apenas 30 mujeres. Con esta realidad en mente, decidimos que Laboratoria tenía que ser un programa que no solo se enfocara en encontrar el talento donde nadie más lo está buscando y en formar programadoras web. Pero además, tenía que ser un programa que identificara a las líderes, a las chicas mujeres que podían cambiar esta realidad absurda, producto de puros prejuicios sin sentido. No solo porque es injusto que las mujeres queden fuera de un campo que representa futuro, sino porque el sector digital peruano, si alguna vez quiere ser grande y realmente innovar, es iluso pensar que lo va a poder hacer sin tener a más programadoras mujeres en el camino. Y así fue como poco a poco, a inicios de este año, comenzamos a convertir nuestra idea en realidad. Nos asociamos con Start Camp, un espacio de trabajo compartido para que nos prestaran un salón donde podíamos hacer las clases. Convencimos a nuestros amigos de que nos doraran las laptops que ya no usaban para usarlas y formamos una alianza con diferentes ONGs que trabajan en barrios de la periferia urbana de Lima para seleccionar a las chicas. Y en abril, comenzamos con un grupo de 16 chicas de Villa María del Triunfo, Manchay y Ventanilla. Y las primeras semanas de laboratoria fueron semanas de gran aprendizaje, sobre todo para mí. Me acuerdo, la primera clase que llegamos y cuando las chicas ya estaban instaladas en sus computadoras, les dijimos, bueno, vamos a comenzar. Para empezar, abran el navegador web. Y la respuesta fue silencio absoluto. Y ese silencio me hizo salir de mi ingenuidad y darme cuenta que estas chicas no tenían idea no sabían lo que era el navegador web. No sabían lo que era Chrome. No sabían lo que era Gmail. Y me acuerdo que al final de esa semana me senté con Andrés, el profesor y amigo mexicano al que había convencido de que dedique sus días a hacer laboratoria realidad conmigo. Le dije a Andrés, ¿qué estamos haciendo? Estas chicas no tienen Gmail, no tienen correo electrónico. ¿Cómo en cuatro meses van a estar creando websites? Y esperaba que Andrés me dijera, no te preocupes, Mari, todo va a estar bien, es cuestión de tiempo. Pero me miró y ese acento mexicano me dijo, ¿para qué te digo que no? Si va a estar bien difícil. Y fue duro. Pero poco a poco, con el paso de los días y las semanas, comenzamos a ver cómo cada una de las chicas se empezaba a transformar. De pronto aprendían que podían encontrar el error en su código y eso les daba tanta energía que decidían seguir adelante a pesar de sus miedos. Descubrieron que le podían crear páginas web a sus cantantes favoritos, One Direction en la mayoría de los casos. Y eso les daba tal emoción que solo querían seguir aprendiendo. Y es que sin duda alguna, el desarrollo web es una habilidad que transforma. Desde enfrentarte a algo que por primera vez parece más complicado que chino, hasta aprender a hablar un lenguaje que muy pocos dominan hoy en día, es una habilidad que te hace sentir especial. Y creo que eso es algo de lo más importante que una educación puede darte. Y la transformación que empezamos a ver en las chicas fue no solo a nivel de lo que aprendían y de cómo iban mejorando, pero también fue a nivel personal. Donde nos dimos cuenta que, de pronto, las que llegaron súper tímidas, que no se atrevían a hablar en la clase, presentaban y se atrevían a mirar a sus compañeras a los ojos y a defender sus ideas con confianza y con claridad. Que iban descubriendo que en ellas estaba todo lo que necesitaban para seguir aprendiendo y que Google era su mejor aliado en este camino. Y llevamos laboratoria de la mano de un programa de desarrollo personal con una ONG aliada a nosotros, que logró que las chicas, al final de su paso por el curso, redescubrieran el valor que ellas pueden agregar a su vida, a la vida de sus comunidades y la vida de sus familias. Y así fue como algunos meses después, las chicas que llegaron sin saber lo que era el navegador web, se graduaron de laboratoria como desarrolladoras web front-end. Muchas de ellas han conseguido trabajo, prácticas en empresas de tecnología. Otras siguen practicando, siguen creando sus productos. Pero creo que todas ellas se fueron con la sensación de que aunque la universidad, ahorita, no sea la opción para ellas, tienen lo que necesitan en sus manos para construir el futuro que ellas quieran. Y les voy a contar algunas historias, porque creo que es la mejor manera de ilustrar cómo una idea loca, desde un pequeño rincón emprendedor, puede comenzar a cambiar un país. Ella es Bea de Manchay y tiene 17 años. Esta foto es una foto que tomamos antes de empezar el programa. Estábamos armando el website y necesitábamos unas buenas fotos para la web. Y llamé a Juan Diego, mi amigo de la OLG con la que íbamos a hacer la selección, y le dije, Juan Diego, tengo que tomar unas fotos, ¿puedo ir? Y me dijo, claro, ven. Agarré un par de compus y fui para allá. Se las di a las chicas que iban a participar en el programa y le dije, ayúdenme, chicas, por favor, hay que posar, tenemos que hacer una foto bonita, que describa lo que queremos hacer. Y cuando vi esta foto, realmente quedé fascinada. Y dije, es increíble, ¿no? O sea, esta visión es increíble. Pero a la misma vez, estaba súper consciente de que estábamos muy lejos de que esto fuese una realidad. Pero hoy día, varios meses después, Bea vive un par de casas de donde tomamos la foto. No sé cómo ha conseguido una conexión a internet. No me he dado los detalles, pero lo ha logrado. Y todas las noches, usa Code Academy, una plataforma para aprender a programar en línea, para aprender JavaScript. Ha creado su propio blog para hablar de medio ambiente, su portafolio, su propia versión de la página web de laboratoria. Y lo increíble es que ya no solo aprende a programar, pero ha empezado también a aprender inglés y a darse cuenta que, en realidad, el internet y su laptop son las herramientas más poderosas para ella convertirse en quien quiere ser. Tiene 17. No tengo dudas que, en cuanto cumple 18, va a tener más de una oportunidad laboral para trabajar como desarrolladora web y empezar a tener un ingreso que le dé la independencia para elegir y para tomar las decisiones y construir la vida que ella quiere. Ella es Patty. Y Patty llegó al laboratorio siendo súper tímida, súper callada, casi no hablaba y odiaba que la pusiéramos a trabajar en grupo con otra gente. Pero creo que poco a poco empezó a descubrir que estaba en un espacio en donde podía trabajar en grupo con gente que no la juzgase y que confiase en ella. Y esto le empezó a cambiar. Y esta es una foto de Startup Weekend, un evento de emprendimiento al que nos invitaron a participar con laboratoria. Yo, al comienzo, estaba súper nerviosa porque las chicas saben desarrollo web, pero Startup Weekend es un evento de emprendimiento donde tienes que ir, vender una idea de negocio digital, armar un equipo, convencer a otros que se sumen y hacer un prototipo en tres días. Y dije, bueno, vamos a ver cómo les va. Cuando regresé, me di con la sorpresa de que el equipo que lideraba Patty había ganado el segundo puesto de entre más de 20 equipos participando. Desarrollaron un portal para poder organizar eventos en línea. Patty demostró que no solamente es buena desarrolladora web, sino que además se ha convertido en emprendedora y líder para llevar un concepto a una realidad. Hoy día, Patty está practicando en una empresa de tecnología que está buscando redefinir la manera en la que pedimos comida en línea. Y ahí es Mercedes. Mercedes tiene 19 y es de ventanilla. Mercedes llegó al laboratorio por un camino un poco distinto. Javier, que era el señor que limpiaba la oficina en Startup, donde íbamos a hacer las clases, se me acerca un día y me dice, Mariana, sé que van a hacer este programa, me gustaría que mi hijo participe. Yo le dije, bueno, Javier, yo encantada, pero va a ser un poco extraño tener a 15 chicas y su hijo. ¿Por qué no lo dejamos para un poquito más adelante, cuando el laboratorio sea mixto? Y me dijo, está bien, pero tengo una sobrina y quisiera que la conozca, a ver si ella puede ser parte. Y le dije, claro que sí, vamos a conocerla. Y ahí llegó Mercedes. Y Mercedes, creo que lo primero que vi en ella, fue esa garra que solamente los luchadores de esta vida tienen. Me dijo, Mariana, no tengo idea de lo que es desarrollo web. Lo que yo quiero es estudiar y trabajar. Y si tú me dices que esto me puede ayudar en el camino, entonces lo voy a hacer con todas mis ganas. Mercedes no solo lo hizo con todas sus ganas, sino que lo hizo tan bien que su proyecto final, Servio Hogar, una plataforma para contratar servicios para cuidar de tu casa en línea, recibió una inversión que hoy permite que Mercedes trabaje haciendo este proyecto realidad. Ella hoy tiene un ingreso que representa un incremento en el ingreso de su familia de más del 40%. Y que, sobre todo, le da la libertad de poder elegir qué quiere hacer con su futuro. Para mí, todas estas chicas son talento que puede con todo. Han pasado por una infinidad de cosas en sus vidas y, a pesar de eso, siguen luchando para salir adelante. De hecho, yo pienso que, al final del día, no es laboratoria que le da a ellas la oportunidad de tener una independencia económica y estar en un campo que representa futuro y hacer lo que quieran con sus vidas. Pero son ellas quienes le van a dar la oportunidad al Perú de convertirse en un país que deje de depender de los recursos que yacen en su subsuelo y empiece a depender cada vez más de su creatividad, su juventud y su talento. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Estamos recién comenzando. Pero nuestro sueño, y el sueño por qué vamos a seguir luchando, es que cada año, cuando cientos de miles de chicas se gradúen del colegio y piensen que para ellas no hay ningún futuro porque no pueden ir a la universidad, una computadora, una conexión a internet y una chica con ganas de luchar y salir adelante sea todo lo que se necesita para cambiar un destino. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.